Coja una vela de cebo, mire esto es cebo, póngalo en un recipiente a derretir póngalo ahí a fuego lento a derretir y en otro lugar va a conseguir un ajo macho, eso se llama ajo a macho, ajo macho y un recipiente de vidrio cuando ya la vela se haya derretido, le vas a sacar la mecha la mecha la vas a poner en este recipiente de vidrio, pero con la mecha afuera porque aquí vamos a echar, mire aquí ya hemos machacado el ajo macho y lo echamos a este recipiente, después de haber derretido el cebo vamos a agregarlo al recipiente con el ajo macho y el mechón vamos a dejar ahí que se enfríe, que se enfríe dejámoslo ahí un rato, que se enfríe para que ya se quede ya la vela y después la vamos a encender para quemar y limpiar todo el lugar donde usted vive este ajo limpia todo y este cebo limpia todo, este humo va a limpiar todo vamos a dejar ahí un rato, que se enfríe para 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 que se en